Ya, así como también su banda, su arreglo floral y su placa que la acredita como Miss Elegancia 2022, es usted. ¿Siguiente video? ¿El siguiente video? No. Ya estamos en el siguiente, cuando dijo es usted antes ya, en modo, me toca esperar. Señorita Miss Elegancia 2022, es... ¡Joselin Salim! ¡Ya no le cabe! ¡Ya no le cabe! El vestido le hizo el paro. El vestido. El peinado también. Y hoy nos vamos a la socazón verdadera, ya. Sí, va. Socazón. Bueno, solo quedan las cinco finalistas. Así que si gustan, dejamos solamente a las cinco finalistas de la tarea, ¿no? Para poder deliberar... El glamour, hija, el glamour. ¿Quiénes de ellas serán...? Hasta el último momento, el glamour. Para mí, a mí me interesa nada. ¡Ay, Dios ya! No gané, yo te dije. Ay, Dios ya, mamá. No se me tiene la sexta que no tiene. No me tiene la sexta que no tiene. Esta niña va. No, 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 no. Duele, pues. No, no. No, 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 que me... No, 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 no. Una, no, 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 no. Actitudes manda aquí, camarada, y la actitudes... Ella desde el primer día. Imagínese aquí tú. que surgió hoy en la noche por parte del jurado. Oh, ok. Y es, ¿quién será la candidata que será la creedora de la beca para estudiar modelaje? Completamente gratis y una beca completa. Así que dejo al jurado para que sean ellos los que digan quién será la ganadora de esa beca. Primeramente explicarles un poco acerca de qué consiste la beca de modelaje de estudio. Agencia Glamus Models es una agencia de publicidad. Nacimos en San Salvador y decidimos formar una escuela de modelaje acá en Solzonate. Tenemos siete años de trayectoria allá, gracias a Dios. Somos una agencia que preparamos modelos profesionales para marcas nacionales e internacionales. Algunos de nuestros modelos viajan a diferentes países a representar a nuestro país. Y es parte del proceso de preparación que ustedes van a recibir con nosotros, a las dos señoritas que seleccionemos, porque van a ser dos. Decidimos seleccionar a dos señoritas porque creemos que tienen mucho potencial para poder explotar y para poderles enseñar muchísimo más en nuestra escuela. Oratoria, etiqueta y protocolo, pasarela, fotografía, edición, cámara, bueno, en fin. Una beca completa donde ustedes van a aprender, aparte de la experiencia que se van a llevar con nosotros. Y por la encargada de la escuela de Solzonate va a decir, por números, porque no nos hemos perdido sus nombres. ¿Quiénes son las dos señoritas que nos llevamos para nuestra escuela de modelaje? Las clases son todos los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Buenas noches, fue muy difícil para nosotros poder elegir a una de las chicas. Vimos potencial en todos, que nos gustaría que pudieran estar con nosotros acompañándonos en la agencia. Entonces, las dos chicas seleccionadas, la participante número 7. ¡Bravo! ¡A la décima! Una de las dos ganadoras de esta beca de modelaje. Nos habían dicho que era una y nos dieron la sorpresa que van a ser dos. Así que... Fue la Daisy. ¡Mira, Daisy, hermano! No sé por eso que se acompañe y no vayan solos. ¡Ah, mire! Por eso lo eligieron, así. La número 4. ¡Estela! ¡Estela Fuentes! ¡Estela Fuentes con tan solo 13 años de edad! Y como lo mencionamos, el jurado es totalmente ajeno al canal, les quiero hacer un pequeño comentario. Y es que ellas dos son hermanas. 13 años y 16 años, son las hermanas Palma. Así que ellas son las ganadoras de esta beca de modelaje. Bueno. Y el momento de mayor suspenso ha llegado. ¡Ah, ya no, ya no, ya no! ¿Quién de ellas será la nueva reina? ¡El Salvador 4K 2022! ¡Ah! ¿Qué dice la barra? ¿Quién será la ganadora? ¡Ada! ¡Ada! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado con el público? ¿Quién será la ganadora? ¡Ada! ¡Ada! no estoy participando no digas mi nombre dale dale dice la chicle se va para la república americana la chicle ah no es el último día hoy usted la vegetaleña vamos a llamar a la segunda finalista la segunda finalista de la noche es segunda finalista de la noche que no la tiene todavía que la tenga lista nomás no la vaya no la vaya segunda finalista de la noche es usted Estela y es mi padre ¡Gracias! 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 Primera finalista ¿Quién de ellas será la primera finalista? No me digas que la hermana Coincidencia Y la primera finalista de esta noche es Primera finalista Recuerden que al sacar la primera finalista automáticamente las tres candidatas que queden ya tienen ganado un título que es princesa y reina o reina el salvador 4K Así que la primera finalista es Ana Daisy Palma ¡Está prohibido! ¡Está bien! Ahora pasen al frente las tres candidatas que quedan. Para saber quién será la princesa, la virreina y la reina de la Ojo África. ¿Quién de ellas va a ser la vendedora? 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 Está azotado, está azotado. Ahora sí, regresamos. Siguiente video. Vamos a hacer una pausa y... ... ¿Quién de ellas va a ser la vendedora?